buenos días 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 para todos feliz y bendecido fin de semana hola mi amor buenos días buenos días mi María Victoria Lina Dami Dianita Agustín buenos días para todos feliz y bendecido día gracias a Dios todos por acá uniéndonos finalizando una semana una semana wow hermosísima de verdad que una semana donde estuvimos todos muy atentos muy unidos muy muy comprometidos eso me encantó y dándole muchas gracias a todas aquellas personas que se unen a nuestro equipo que se unen a esta maravillosa oportunidad a nivel internacional muchas personas uniéndose en muchos países haciendo esta maravillosa labor dando oportunidades dando vida recursos buenos buenos buenas guías que es lo más importante dando buen ejemplo capacitando a las personas que es lo más importante enseñándoles cómo se hace esto estuvo una semana muy muy chévere muy bonita muy bienvenidos a todas aquellas personas que se han unido y que van uniéndose a esta maravillosa industria a este maravilloso equipo un día un día yo lo hice decidí hacerlo unirme a esta gran oportunidad y mi vida ha cambiado totalmente cambió inmensamente nunca pensé que iba a poder estar brindando oportunidades a muchas personas de crecimiento y hoy Dios me tiene acá con este equipo haciéndolo me siento muy feliz y muy orgullosa por eso muy agradecida quiero invitar hoy a todas las personas que escuchen esta maravillosa oportunidad somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender salir de aquellas creencias limitantes que nos dejan un mercado tradicional y llevar nuestra vida y nuestros negocios y nuestras familias a niveles mucho más altos por eso nos entrenamos todos los días nos capacitamos todos los días aprendemos todos los días y hoy queremos invitarte a que te unas a que te unas a esta gran oportunidad y formes parte de este gran equipo el día de hoy vamos a dar inicio con este libro que venimos disfrutando este libro que viene llenándonos de claridad de claridad sobre nuestras propias estrategias y son las siete estrategias para alcanzar la riqueza y la felicidad la riqueza y felicidad de Jim Rohn ayer estábamos analizando cómo beneficiarse de los objetivos ¿sí? lo recuerdan y el verdadero fin de los objetivos ¿cuál es? ¿por qué plantearnos objetivos en nuestras vidas? y de verdad que el reto de todos estos objetivos es en la persona en la que te conviertes el proceso que debes de llevar para lograr esos objetivos a la final a veces cuando llegamos a ese resultado decimos oh wow lo logré rico tal pero lo que nos motiva es plantearnos otro objetivo y volver a iniciar el proceso o sea eso es lo más motivante es lo más emocionante cada vez en quién te vas convirtiendo y cada vez a quién más vas convirtiendo ese es uno de los los verdaderos ese es como el mayor la mayor fuerza de los objetivos y ayer también estuvimos mirando por qué no nos debemos de sobrecargar no nos debemos asustar es como decirte hey no te asustes tranquilo hay un proceso debes de llevar el proceso ¿por qué son tan poderosos los objetivos? ¿de qué manera producen esos efectos? ¿hay alguien con un micrófono abierto? por favor colaborenme a ver yo miro por acá bueno en fin ahí por favor van realizando sus micrófonos ok entonces dice ¿de qué manera producen esos efectos? no lo sé nos contesta Jim supongo que la respuesta entra de lleno es esa especial categoría que yo denomino los misterios de la vida lo que sí puedo decir es que funciona descúbralo por sí mismo dese a sí mismo la oportunidad de ser todo lo que puede llegar a sí de alcanzar todo lo que es capaz de alcanzar darnos la oportunidad de confiar y de creer en nuestros objetivos hay algo importante hoy y vamos a estar muy atentos a ver cómo nosotros utilizamos esta herramienta porque así la veo yo porque en realidad muchos no sabemos cómo hacerla o muchos no sabemos cómo utilizar esta herramienta tan efectiva que es pedir en la Biblia hay un mandato que enseña todo lo que necesita saber para conseguir lo que desea esto es lo que dice pedir es decir pida lo que desea de todas las cosas importantes que debe aprender asegúrese de que esta sea una de ellas ¿qué significa pedir? pedir significa pedir lo que se necesita chicos vamos a estar con mente abierta vamos a estar muy coherentes con la información ¿ok? entonces pedir lo que se necesita y el versículo completo es muy claro pedir y recibiréis creo que será mejor analizarlo en primer lugar la petición inicia el proceso de recibir pedir es como apretar un botón que pone en marcha una increíble maquinaria intelectual y también emocional tal como decía antes no sé por qué o de qué manera lo hace pero lo que sí sé es que da resultado hay una gran cantidad de cosas que funcionan igualmente bien con independencia de que entendamos o no el mecanismo que actúa detrás de ellas hágalas trabajar algunas personas nunca empiezan porque están siempre estudiando las raíces de la cuestión hay otras que prefieren recoger los frutos mientras los anteriores siguen ensimismados con las raíces todo depende de la parte del árbol por donde quiera empezar yo recomiendo siempre empezar pidiendo wow el compañero dice escuchen el compañero dice sí pero te pasas el día trabajando y para cuando llegas a casa ya es ya tarde tienes que comer algo ver un poco de la televisión para relajarte y luego ir a la cama no puedo quedar no puedes quedarte levantado y pasarte medianoche pidiendo y pidiendo ese compañero cuando Jim nos dice pero el compañero dice ya lo él ya lo ha hecho en varias ocasiones se acuerdan que por allá nos estaba diciendo el compañero que lo único que necesitaba era o sea nos dijo lo mismo nos dijo lo mismo pero que lo que necesitaba era pagar facturas y que él no tenía tiempo para estar diseñando objetivos en este caso el compañero miren ustedes quién es ese compañero miremos nosotros quién es ese compañero que nos habla por allá sí ok entonces no puedo pasarme medianoche pidiendo y pidiendo y este sujeto no puede pagar las facturas es un buen trabajador trabaja muchísimo es trabajador honrado pero usted tiene que hacer algo mejor que trabajar muchísimo y ser honesto toda su vida o terminará en la ruina y avergonzado tiene que convertirse en un buen pedidor escuchen ahora lo comprendo te dice te dice tu amigo tu compañero yo me levanté todos los días del año pasado y me esforcé mucho pero en ningún lugar de mi casa hay una lista con todas las cosas que pido a la vida ¿qué me dice usted? ¿cómo está su lista? chicos ¿cómo está nuestra lista de peticiones? ya pedimos ya pediste hoy yo sé que hay que agradecer sí pero pidan también y pidan grande pidan mucho en tercer lugar recibir es como el océano no tiene fin esto es verdad especialmente en este país este país es como un océano no hay escasez de éxito y de triunfos no están sujetos a racionamiento de manera que cuando llega tu turno ya lo han repartido todo no 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 si esto es cierto ¿dónde está el problema? escuchen pues el problema está en que la mayoría de la gente va a este océano de oportunidades con una cucharita de café ha captado la imagen wow una cucharita de café dado el tamaño del océano puede sugerirle que cambie puedo sugerirle que cambie su cucharita para alguna herramienta más grande ¿qué le parece un balde? no es lo mejor que puede hacer pero al menos los chiquillos no se burlarán wow chicos qué bueno qué buena metávora entonces dice considere dos ideas más acerca del pedro en primer lugar pida con inteligencia la biblia no dice pida inteligentemente pero a mí no me cabe la menor duda de que eso es lo que intenta decir de manera que no pida sin sentido pida de forma clara concreta pedir inteligentemente incluye también las condiciones a cuánta altura qué longitud cuánto cuándo qué tamaño qué modelo qué color describa lo que desea defínalo recuerde que los objetivos bien definidos funcionan como imanes cuanto más claros con más fuerza le atraerán en segundo lugar pida con fe pida con fe la fe es el aspecto más infantil significa que cree que cree perdón significa que cree va a conseguir sus deseos tenga la fe de los niños crea sin el escepticismo y cinismo de la persona adulta que hay en usted muchos de nosotros nos hemos hecho demasiados escépticos hemos perdido la maravillosa inocencia y la fe y confianza infantil no deje que esa pérdida le detenga crea y tenga fe en sí mismo y en sus objetivos y sienta su propia excitación como los niños el entusiasmo juvenil no hay nada más contagioso ok los niños piensan que pueden hacer cualquier cosa quieren saberlo todo quieren saberlo todo que fantástico odian ir a dormir y esperan con ilusión el momento de saltar de la cama a primeras horas de la mañana los niños son capaces de hacer mil preguntas y justamente cuando cree uno que se va a librar de ellos hacen otras mil preguntas más le llevan casi hasta el límite pero realmente su curiosidad es una virtud cuando consiga volver a encender su propio sentido infantil de entusiasmo curioso estará en el verdadero camino de convertirse en un experto en pedir chicos ustedes porque aquí les voy a dejar una pregunta para que al final del capítulo de la lectura compartamos mucho sobre esto tan maravilloso que es el pedir y nos concentremos acá en lo que estamos hablando en lo que estamos compartiendo en todo esto de lo que es volver a pedir con fe con confianza con entusiasmo con la abundancia que Dios y el universo tiene para nosotros es que es infinita y nosotros nos limitamos mire le voy a contar una anécdota ayer chiquitico alguien me llamó tan preocupado ay mamita es que mira lo que me está pasando y los papeles y el dinero y eso y aquello un montón de cosas pero lo más extraño era que a mí me parecía absurdo estar escuchando eso de esa persona que ha sido tan resiliente ha sido una persona muy resiliente ha sido una persona muy muy emprendedora muy echada para adelante con muchas muchas fortalezas con muchas y se estaba no sé porque se tenía tanta angustia se sentía muy angustiada y apenas le dije yo recuerda la abundancia del universo wow ella cogió y me dijo por Dios solo con esas tres palabras volví a hacer clic en mi mente recuerda la abundancia del universo la abundancia es infinita para todos o sea chicos no se nos puede olvidar eso no se nos puede olvidar que desde que llegamos a este planeta llegamos abundantes así lo vemos cuando estábamos niños no nos hacía falta nada así faltara en nuestra mente no hacía falta nada en nuestros deseos en nuestros sueños en nuestra imaginación no hacía falta nada todo estaba todo estaba tú te imaginabas algo y ahí estaba así lo tuvieras que dramatizar con un papel yo recuerdo que una vez me puse a jugar de niña y yo jugaba solita porque mis hermanos ya estaban grandes entonces ellas no jugaban conmigo entonces yo jugaba solita pero lo recuerdo gracias a Dios y una vez mi habitación era un campo abierto era una finca estaba llena de animales lo recuerdo se los juro que lo recuerdo estaba llena llena de animales y todos los animales eran mis peluches tenía muchos peluches cada uno era un animal pero me faltaban las plantas y sabe que hice para que hubieran plantas puse papeles había papeles en unos tarros y esas todas eran mis plantas y yo las regaba y ahí estaba el paraíso nadie podía entrar lo recuerdo como si fuera ayer entonces miren que si a eso no lo hacíamos antes cuando estábamos pequeños que volaba toda nuestra imaginación que todo era posible que no hacía falta nada ¿por qué ahora nos cuesta tanto y todo es escasez? el mensaje de Ginobili quiero que estemos muy atentos a eso ¿cómo está nuestra lista de peticiones? ¿ok? vamos a ir al final de la lectura y vamos a hablar de esa lista de peticiones se la vamos a lanzar al universo ¿ok? se la vamos a lanzar al universo vamos a ser claros vamos a ser claros con lo que queremos ¿sí? pero lo importante es que el universo nos escuche hoy hoy entonces continuemos con la lectura dice planteamiento de objetivos y administración del tiempo por favor no se me vayan a salir de esa etapa de pedir vamos a ver qué nos dice Gin ahora con este planteamiento de objetivos y del tiempo la administración del tiempo es tema muy socorrido hoy en día al público se le ofrece toda clase de libros cassettes y seminarios para saciar su hambre de información sobre la forma de emplear el tiempo de una manera más productiva y qué opina usted desea llegar a controlar mejor su tiempo en ese caso debe entender lo siguiente sin objetivos es imposible administrar el tiempo con eficacia la productividad es el resultado de unos objetivos bien definidos la distribución del tiempo no tiene sentido crítico si los objetivos no es no es tan clara y vívidamente planteados en la mente es así de sencillo esta es una de las varias razones por las que escribir los objetivos en un papel es tan importante chicos hay algo que quiero que se hagan y por qué es tan importante escribir los objetivos porque hagan este ejercicio van a recordar que hicieron ayer y me van a decir qué porcentaje lo que hicieron de ayer se acuerda entonces si se acuerdan de un gran porcentaje entonces van a al día de antier y van a mirar de qué se acuerdan y de qué es y qué porcentaje de lo que se acuerdan es si igual o si es menor al día que acaba de pasar se van a hacer ese ejercicio y se van a dar cuenta por qué es tan importante escribir y que todos nos volvamos escritores entonces dice esta es una de las varias razones por las que escribir los objetivos en un papel es tan importante entonces prioridades una de las dificultades con las que nos enfrentamos en esta era industrializada es que hemos perdido el sentido de las estaciones al contrario de los granjeros cuyas prioridades varían según las estaciones nosotros somos indiferentes al ritmo natural de la vida y como resultado nuestras prioridades están descompensadas permítame que explique lo que quiero decir para un granjero la primera es la época más activa perdón la primavera la primavera es la época más activa es cuando tiene que trabajar a lo largo de toda la jornada levantándose antes de la salida del sol y continuando en el campo cuando suenan las campanadas de la medianoche debe poner a todo su equipo trabajando a plena capacidad porque solo tiene una pequeña época para plantar sus cosechas luego vendrá el invierno y apenas tendrá nada para mantenerse ocupado hay una lección encerrada en todo eso aprenda a emplear las estaciones de la vida debe decidir cuándo derrocharla a manos llenas y cuándo tomarla con calma cuándo adelantarse a los demás y cuándo dejarla correr su curso es muy fácil continuar cuando siempre cuando siempre es muy fácil continuar como siempre trabajando de 9 a 5 y perder el sentido natural de las prioridades y los ciclos esto es lo que nos pasa por eso nos enloquecemos a veces y nos y llegamos al punto de depresión que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos deprimidos miren miren por qué nos pasa por favor colabórenme con sus micrófonos gracias revísenlos ok lo voy a repetir es muy fácil continuar como siempre trabajando de 9 a 5 y perder el sentido natural de las prioridades y los ciclos no permita que un año se funda con el siguiente en un idéntico desliz en perdón en un idéntico desfile de tareas y responsabilidades interminables observe con interés sus propias estaciones de lo contrario perderá perderá la perspectiva de los valores y de lo verdaderamente sustantivo oh my god es que eso es lo que nos pasa a todos chicos wow entonces dice y cuando de un momento otro dices ya no puedo más es porque has perdido el rumbo de muchísimas cosas hasta de tus propias estaciones de tus propios ciclos le has ignorado a ese interior que te dice hey esta etapa ya está terminando esta etapa ya se acabó vámonos de aquí y nosotros lo ignoramos y al año entrante es igual ay por dios y esto sucede con trabajos con familias sí familias relaciones parejas esto sucede con socios con amigos con situaciones con recuerdos ustedes no ven que cuando nos sucede algo así fuerte eso perdura y perdura y perdura y perdura y perdura y tú pasan los ciclos de vida y tú con eso en tu mente lo principal y lo secundario un punto importante en la hora de establecer prioridades es aprender a diferenciar lo principal de lo secundario es aquí una pregunta que debe hacerse siempre antes de tomar una decisión es importante o es secundario haciéndose esta pregunta y con sus objetivos siempre a la vista reducirá en gran medida el riesgo de perder tiempo en proyectos de menor cuantía ah buen madre en un mundillo en el mundillo de la ventana se nos enseña que solo existe un tiempo importante es el tiempo que estamos con el posible cliente todo tiempo invertido en el largo camino hacia el cliente por muy necesario que sea es solo un tiempo secundario muchas muchos vendedores invierten más tiempo en el camino hacia que con el cliente el que lo entendió lo entendió y sus ingresos lo reflejan oh my god cachetada por eso para vender nosotros enseñamos no cruces la ciudad sin antes haber cruzado la calle el concepto de espacios importantes y secundarios tiene otra aplicación significa también en asuntos importantes no emplees tiempos secundarios es muy fácil llegar a tener trastocada la escala de valores wow un padre pasa tres horas viendo la televisión escuchen y solo diez minutos jugando con los niños un gerente escuchen pues escuchen todas las personitas que nos están escuchando de afuera en las diferentes redes sociales por favor escuchen hay por algo por algún motivo este video aparece en sus vidas por algún motivo este mensaje aparece en sus vidas escuchen los mensajes que les da en el universo el día de hoy escuchémoslos perdón entonces un gerente se pasa la mayor parte del tiempo llenando fichas y formularios y muy poco animado y muy poco animando a los empleados hay muchas personas que han perdido el sentido el sentido de lo que es trivial y de lo que es importante de la misma manera este concepto se debe aplicar al dinero no invierta cantidades importantes de dinero en asuntos secundarios y a la inversa no trate de ahorrar en asuntos de gran importancia mucha gente se gasta una fortuna en comida para su cuerpo y muy poco en alimentos para su espíritu sería una estúpida gastar más dinero en fruzlerías que en libros o cassettes instructivos por eso escuchemos el mejor empleo el tiempo y el dinero consiste en invertirlos allí donde su valor es máximo es lo que se llama inversión prudente para un resultado máximo eh ave maría Jim wow chicos tenemos tiempo claro que sí escuchen concéntrese concéntrese cualquiera cualquier atleta profesional puede relatar historias sobre el terrible costo de la falta de concentración un descuido momentáneo y te adelantan en el último metro y allí se fumaron el primer puesto la medalla e incluso una buena cantidad de dinero no deje que esto le ocurra incluso yo le voy a poner otra lo que más nos duele el tiempo y el proceso por una falta de desconcentración perdón por una falta de concentración o sea cuando te desconcentras ponga la máxima atención en todo lo que haga cuando escriba una carta concéntrese intenta solucionar un problema concéntrese está conversando amigablemente concéntrese no se puede imaginar el efecto que esa concentración puede ejercer sobre toda su vida naturalmente también hay momentos para dejar vagar libremente a su imaginación pero hágalo precisamente en un momento especialmente dedicado para ello y cuando se abandone placidamente no haga nada más salga para dar un paseo por la playa o un recorrido por las montañas lejos de la presión de la vida deje que la brisa juguete con sus cabellos y eleve su mente hacia el infinito sueñe despierto le hará un gran bien pero hágalo solo en el momento del día expresamente reservado en el momento para soñar despierto que usted ha designado en todos los demás momentos concéntrese se me riza la piel ok una dosis de realismo vamos por ella es el último punto a considerar incluso con el plan de acción más cuidadosamente preparado no conseguirá todo lo que desea lo sé cómo puedo ahora decir esto después de haber estado tanto tiempo mostrando cómo conseguir todo lo que desea estoy actuando con una doble imagen porque no va a poder conseguir todo lo que desea porque amigo mío este mundo es así ok a veces granizará sobre su cosecha o lloverá en su desfile o en su fiesta a veces las termitas de la vida lo rodean hasta los cimientos usted dirá que no es justo quizás no pero como ni a usted ni a mí nos consultaron a la hora de planificar este mundo debemos aceptarlo tal cual sin embargo la buena noticia es que hay muchísimas buenas noticias para usted si trabaja con el sistema que le acabo de enseñar obtendrá con crece su recompensa wow ok alguna vez fracasará pero la mayoría de las veces conseguirá lo que desea con esto tiene gran ventaja la mayor de este avaro mundo wow wow la mayor de este avaro mundo objetivos eres capaz de todo cuando te sientes inspirado por ellos eres capaz de cualquier cosa cuando crees en ellos todo puede ocurrir cuando actúas sobre ellos solamente pido que pruebe este sistema durante 90 días pruebe es posible que funcione para ustedes mejor de lo que ha funcionado para mí se lo deseo con todo mi corazón amén amén wow dame que libro mi amor gracias chicos abran sus cámaras abran sus micrófonos me llena de emoción carajo madre por fin como como sí como sí enfocarte como sí hacerlo enfocarte que vos sos capaz enfocarte que vos podés hacer esto de una manera efectiva de una manera bien pero si tenés el enfoque concéntrese concéntrese chicos vamos a hablar mucho sobre lo que hablamos lo que leímos hoy en el libro de muchísima importancia por favor concéntrense en el aprendizaje del libro que para eso entraron acá a escuchar el libro laurita cuéntanos buenos días a todos buenos días carito qué lindo el tema que es muy cierto lo que tú dices de que la gente siempre invierte en otras cosas pero no invierte en lo más importante que es nuestra mente que es lo lo primordial que en nuestro espíritu las personas no no saben esa parte que que la mente es muy delicada tenemos que ponerle cosas que nos nutran que nos que nos favorezcan a nosotros porque el entorno afecta si en nosotros nos motivamos nos enfocamos nos enseñan a todo eso a poder de repente obtener lo que queremos porque si nos enfocamos con acción entonces si vamos a poder realizar lo que nosotros queremos o lo que nuestro propósito en la vida de lo contrario no va a suceder nada porque no pues no y mucha gente también sucede que eh a la primera que se pueden derrumbar o que no le salga el negocio o en un matrimonio fracasan o es un revés de la vida entonces eh no no ven el lado positivo de de esa dificultad que han tenido porque saben que de todas las dificultades o tribulaciones que nos pueda suceder en esta vida eh sucede que nos ponemos más fuertes y estamos preparados para otras dificultades si no suceda saquémosle de lo bueno a lo que nos sucedió a lo malo saquémosle de lo que lo que realmente es cuál es porque nada es nada es eterno de eso todo es temporal es un tiempo nada más como una prueba o o de repente por una mala decisión que tomamos y nos equivocamos y nos salió mal pero sigamos perseverando o sea si tenemos una meta tenemos que continuar intentándolo muchas veces la persona que hizo la luz el foco dice que lo intentó ciento cincuenta mil veces y salió la luz hizo el foco le salió porque porque siempre perseveró y consiguió su objetivo es igual para nosotros no tenemos un potencial pero no lo desarrollamos vemos las cosas más este temporales las cosas no nos fijamos en que Dios nuestro Padre Celestial es el primero en quien debemos pensar para cualquier cosa yo creo en Dios yo sé que por él tengo mi trabajo por él me puedo haber ido a muchos lugares donde yo me he trazado la meta él lo permitió quizás lo merecí pero ya estoy acá y tengo otros planes también y así sucesivamente las personas están donde quieren estar porque se han esforzado porque han hecho un camino unos pasos ha habido sacrificios también ha habido disciplina en su vida entonces todo conlleva a todo cada movimiento que tú hagas cada pieza es un ajedrez de la vida cada pieza que tú muevas antes de moverla piensa piensa dice ¿no? qué es lo que estoy haciendo concentración tener ese deseo ardiente de poder conseguir nuestras metas muchas gracias Carito eso quería agregar aquí gracias muchas gracias a ti Lauris muchas gracias mi María Victoria hola mi amor hola Carito hola buenos días para todos me gustó mucho esa comparación que hace este autor con las estaciones de la naturaleza con las estaciones nuestras donde dice las estaciones de la vida hay que saberlas utilizar de acuerdo a las circunstancias y teniendo en cuenta las prioridades que a veces confundimos lo prioritario con lo no importante y ahí es donde está la falla nuestra que no sabemos clasificar nos volvemos autómanes autómatas y perdemos la noción de nuestra propia asistencia de nuestros propósitos de nuestros propios sitios esa parte donde él habla del tiempo y el dinero que hay que invertir nos produzca más eso es más cierto que un tremendo y lo estamos viviendo con la compañía y el ejemplo y el ejemplo para lo que probemos mi 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 María Victoria vuelve a a tu micrófono mi amor vuelve eso ahora sí mi reina ahora sí no te escuchamos te escuchamos te escuchamos solo fue una clasica ay mi amor a donde quede carito mi amor donde quede no ahí en lo que estabas diciendo porque eso fue ahí instantáneo instantáneo ya el metro se acababa de cerrar ah bueno no precisamente estaba nombrando a Dami donde decían que el tiempo y el dinero hay que invertirlo en donde su valor es máximo entonces me ha enterado a la mente Dami Dianita las personas de éxito porque yo claro ellos Dami muchas veces ha dicho yo he invertido invertí en muchas cosas pero nunca una compañía como esta una empresa me había dado tanto dinero y cuando coge ese abanico y se lo sopla ay no no mira Dami ese abanico de esos cheques entonces yo me podía pensar eran eso y yo yo qué bueno qué bueno no llegar allá invertir su tiempo y el dinero que son lo más valioso lógicamente acompañado de lo que nos decía también el autor John Jean que nos habla de la concentración ¿por qué? la concentración en toda actividad es indispensable porque de lo contrario no haríamos las cosas bien me hablo por mí en este momento en que estoy al cuidado de una persona de la tercera edad hay una concentración porque hay unos pasos que debo seguir con él milimétricamente a las siete de la mañana pasta a las nueve baño a tal hora pasta a tal hora media noche y mediodía y el almuerzo y así sucesivamente si yo no adquiero concentración especial no voy a hacer bien mi trabajo y eso no solamente ocurre en esto en todas las actividades de la vida que nosotros nos propongamos mucha concentración y me quedo con diferenciar lo prioritario de lo no importante los quiero mucho y gracias mi carito por tu tiempo un beso mi amor gracias a ti por estar acá atenta oiga amor y no puedo entrar a TikTok porque no me dio la posibilidad de like tengo que actuar más con el algoritmo vamos a ver ahí vamos ahí vamos ahí lo vamos haciendo hasta que das todo sale todo sale listo gracias con gusto mi amor chicos alguien más quiere compartir algo con nosotros yo mi Dami yo quería yo quería vale buenos días buenos días buenos días mi gente denme un segundo porque ando ando batiendo un café y cuadrándome para para ver si puedo en vez de si les puedo mostrar miren a quien tengo aquí detrás miren que anda loca por salir está lloviendo y como es lógico no la puedo sacar así como si cuando está lloviendo es alérgica a la hierba y se restreía en toda la hierba es increíble lo que amo anyways mi gente buenos días buenos días concentración vale como decía Jim Rohn en el libro Jim Rohn ok la ejecución de tus objetivos si se hicieron cuenta que se para y dice aunque pidas no es suficiente ¿se dieron cuenta que lo dijo? miren esto el planeamiento de metas bajo el seguimiento de tus objetivos no sirve de nada sin acción no sirve de nada no sirve de nada sin acción miren 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 Thomas Edison el creador de la bombilla eléctrica realmente la bombilla eléctrica ya estaba inventada él inventó el filamento que se pone incandescente dentro de la bombilla eléctrica el día que lo registró otras seis personas venían a registrar el mismo invento él llegó primero simplemente mírenme escúchame un momento decía Bill Gates y digo decía porque no se lo he escuchado decir de nuevo no porque esté muerto ok el secreto de las riquezas está en mirar hacia dónde va el mundo y ahora tratar de llegar ahí primero pero en diferente dirección a dónde va la masa ¿vale? Thomas Edison quien además intentó el filamento de la bombilla mil ciento una vez cuando le preguntaron dijo yo no me equivoqué mil ciento una vez simplemente encontré mil ciento una manera de que no funcionara ¿si entienden? mi gente si el equivocarte si el equivocarte fuera lo que realmente te enseñara en la vida cuéntenme cuántos años tienes cuántas veces te has equivocado en la vida ¿por qué carajo ya no eres exitoso? si te has equivocado tanto yo te voy a decir ¿por qué? primero porque no entiendes un carajo sobre el por qué te equivocaste porque no pusiste nada para aprender del por qué te equivocaste y al final no le metiste acción o no hiciste nada de cambio y hoy en día te encuentras en tus cincuentas cuarentas treintas sesentas y te has dado cuenta que la vida se te ha escapado entre los dedos ¿por qué? te voy a decir ¿por qué? porque has pensado que la vida es una casualidad y no la has tomado en tus manos mi gente por supuesto que hay tiempo para todo y para comenzar mucho más pero saben cuándo es el día hoy el día es hoy ok la gente no hace lo que nosotros hacemos porque no entienden nada porque no entienden nada imagínate que te pongan de frente una empresa con una infraestructura de más de treinta y tres millones de dólares ok que te den el acceso a que tú puedas crear tu propia marca que ahora tú no tengas que salir a perrear productos o servicios para poder ofrecer o tenerlo físico en un garaje en tu casa que no tengas que poner una tienda que no tengas que gastarte en luz agua infraestructura empleados no tienes que gastar en nada mira no tienes que gastar en software no tienes que gastar en programación no tienes que gastar en contabilidad no tienes que gastar en camas de seguridad pero sin embargo hay gente que se para acá en este club de lectura después de decir yo aprendí por tres cuatro años y fíjense no quiero decir que son ustedes son gente que viene acá al club de lectura aprende pero como no mete en acción el negocio y te dice o es que eso no funciona déjenme hacerle una pregunta alguien en la vida puede ir a pescar sin mojarse mi abuelita decía no puedes comer pescado sin mojarte el culo bueno hay una manera mi gente les voy a contar con plata y es cuando tú vas a pescar con un anzuelo plata tienes la billetera llena de dinero vas a la pescadera y le dices al tipo dama que ya que está ya la pagas con plata pero cuando no tienes la plata te toca ir a mojarte el culo ¿si entiendes? entonces yo te voy a decir la verdad yo no sé cuántos años tienes porque realmente cuando yo pregunto cuántos años tienes no estoy hablando de los que ya tienes quemado o de los que ya utilizaste estoy hablando de los que realmente tienes para poderle meter acción a tu vida yo quiero que ustedes miren sus resoluciones como dije antier se agarran un vaso el 31 de diciembre le meten 12 uvas adentro empiezan y a pedir pero no hay acción detrás no hay un plan de acción déjenme hacerle una pregunta o por la mañana cuando se levantaron tuvieron que hacer algún plan de acción para ponerle pasta a cepillo me imagino que no y cuando fueron a cruzar la calle tuvieron que poner algún plan de acción para mirar hacia la derecha o mirar hacia la izquierda me imagino que no ¿cuántas veces aprendieron eso de mamá y papá? una sola vez pero tú sabes por qué no te equivocas el día de hoy porque si tú te levantabas con mamá y papá y no le ponías pasta a cepillo ese día el oído te quedaba así este tamaño del galletazo que te metía tu mamá por no mirar por no lavarte la boca ¿entiendes? y cuidado con decir algo para atrás porque esa es la mejor generación que yo conozco en mi vida es la generación que bajaba la cabeza la generación que respeta la generación que hoy en día mi gente esa generación que salió a moverse a moverse para salir de una gran depresión y estoy hablando de la depresión del 29 esa generación que tomó el libro de Napoleón Gil piense y hágase rico y salió total de la depresión más grande que ha tenido la humanidad ¿saben por qué? ¿ustedes creen que fue porque leyeron el libro? ¿en serio? no fue porque leyeron el libro y salieron todos a tomar acción y cuando salieron todos a tomar acción todos juntos crearon mi gente la potencia más grande del mundo y lo más lindo es esto familia lo más lindo es que los separó en la fase de la historia ¿ok? y le echaron la culpa al libro no el libro lo único que hizo fue encender la llama el libro lo único que hizo fue sacarle a la gente el hambre el hambre de éxito para que ahora pudieran comenzar mira a planear a soñar a planear a ponerse objetivos a seguirlos paso a paso yo les voy a poner un ejemplo lo voy a relacionar con el negocio nosotros porque realmente esta es parte del sistema educativo de nuestro negocio ¿cuántas personas prospectaron ayer? mínimo son dos por día ¿cuántos prospectaron ayer? ¿ahí? ¿ahí? mírame la gente KBC no se da cuenta cuán fácil es hasta que no lo trata yo voy a hacer un cuento comiquísimo ayer yo estaba hablando con Lina Lina me llama y me dice Amian necesito que me ayudes a hacer el código QR y yo para adentro de mí dije todavía andamos jodiendo con el código QR Lina ¿en serio? digo Lina vamos que lo vamos a hacer que tú eres una campeona ay dame yo no sé si yo voy a ser capaz yo te voy a guiar yo estaba manejando Lina vete a este website vete a este website cliqué acá pasamos trabajo sí pasamos trabajo y ojalá Lina esté aquí fíjate ¿por qué pasamos trabajo al principio? porque realmente yo le estaba dando el website y mira como todos los impostores en esta vida cuando hay algo que tiene éxito enseguida aparece un impostor de mierda a poner el mismo nombre tuyo a usar las mismas cosas y cuando Lina cliquéabas abrí otro website que no era monkey QR eso eso la tenía confundida hasta que llegué abrí la cámara en mi teléfono miré lo que estaba haciendo Lina y en cuestión de dos minutos una vez que ya tenía la posibilidad de mirar fíjate una vez que ya yo tenía la posibilidad de mirar más con la buena ejecución de la buena fe y la dedicación mi gente porque yo les voy a contar algo si a mí una persona me dice 60 veces la mitad de lo que yo le dije a Lina ayer por no haber creado el código QR todavía yo me hubiera ido ok y eso es lo que hace un empresario a un empresario mira a una persona de éxito lo hace el poder reconocer sus errores bajar la cabeza y escuchar y eso fue lo que Lina hizo adivina que terminamos el código QR y saben cuál fue la mayor recompensa cuando se paró y me dijo oh my god yo no puedo creer que lo hice les cuento algo ya para ese momento yo me estaba bajando acá en el garaje y de cerrar la puerta del coche a entrar adentro de la casa ya yo venía en lágrima ¿saben por qué? no porque Lina haya tomado tanto tiempo en ese código QR sino porque ni ella misma podía creer que lo había hecho ayer en la presentación hubo una chica de Puerto Rico en la presentación en inglés hubo una chica de Puerto Rico que vive en Nueva York es una invitada de Milton vio la presentación y después de la presentación volvimos a entrar a otro Zoom le di un tour de toda la página y adivinen qué me dijo eso está buenísimo compramos la franquicia el lunes yo no tengo la plata pero la voy a salir a buscar ahora le dije wow qué bien qué te hace tomar la determinación me dijo te voy a decir la verdad tengo 42 años de edad me he metido toda la pinche vida comiendo mierda literalmente nunca me habían puesto una oportunidad de esta magnitud de frente y esta no la voy a dejar pasar porque les prometí a mis hijos que el año que viene para las próximas navidades no me iba a estar cagando de hambre y eso lo hice en diciembre y ya estamos en marzo y todavía me estoy cagando de hambre pero no lo quiero hacer quiero sacarlo adelante y para eso necesito de tu ayuda adivinen qué les dije tranquila yo comprometo mi tiempo con tus sueños hasta hacer que eso sea realidad lindo día familia pasenla de película escúchame un momentico la acción cura el miedo y lo que tú tienes el día de hoy es miedo no va a gastar a invertir pero invertir en ti tú no estás invirtiendo en un negocio estás invirtiendo en ti estás invirtiendo en ti en un vehículo que tiene la capacidad de cambiar literalmente marcar o desviar la línea de toda tu generación por venir la tuya la de tus hijos la de tus padres simplemente haz como Nike ¿quién se sabe el eslogan de Nike? ¿qué dice el eslogan? just do it hazlo just do it solo hazlo solo hazlo vale mi gente so gracias mi Dami gracias a todos feliz y bendecido fin de semana para todos se me cuidan harto harto chao 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 mi amor un abrazo chao chao mi amor un abrazo para todos los quiero semana para todos chao 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 chao